Chota Cajamarca, una mujer de 39 años, aprovechó que su conviviente estaba dormido en estado de ebriedad para cortarle el miembro viril. Según la atacante, que tras este hecho quedó detenida, actuó de esta manera porque sospechaba que su pareja le era infiel. Luego de lo sucedido, el hombre fue trasladado al hospital de Chota, donde recibió los primeros auxilios. Y por la gravedad del caso y la falta de especialistas, horas después tuvo que ser evacuado a la ciudad de Chiclayo, donde permanece internado.